El Mundial Brasil 2014 ya está aquí Nosotros ya estamos listos Punta Carretas, Parrilla Uruguaya Te invita a vivir la emoción del Mundial Brasil 2014 En HD y en vivo Por Sky, por Sky 13 de junio La Selección Mexicana Contra Camerún Por cada gol de la Selección Mexicana 2 por 1 En bebidas nacionales e importadas Así es que A vivir el Mundial Brasil 2014 Al mejor estilo Y en el mejor lugar Punta Carretas, Parrilla Uruguaya El verdadero sabor uruguayo En tierras mexicanas Reserva desde hoy No, 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 no o no Minha